Bueno, primero que nada, un poco que me comentes qué fue este largometraje para ti, así para empezar un poquito y romper el hielo. Sí, dúo era un reto, era un reto para todo el equipo, por un lado había como el deseo muy grande de seguir con el personaje de Mónica y también de seguir colaborando con Mónica García, que es una gran compañera de viaje, porque una de las cosas más bonitas que tiene trabajar con ellas, que es creadora, también es coreógrafa, entonces es esa idea de trabajar juntos y de encontrar una película también con Gonzalo Cunillo en este caso, y el reto era llevar una pareja a un territorio inhóspito y trabajar a 4.000 metros de altitud, y eso, ponernos en el límite de las fronteras, tanto geográficas como físicas, como también cinematográficas. De hecho, la ubicación es lo que más me llamó la atención, pero una de las cosas que llamó mi atención, porque tengo entendido que estudiaste un tiempo en Argentina, si no me equivoco, en Buenos Aires, y te quería preguntar si elegir Argentina para ti fue algo significativo de haber vivido allí, ¿habías visitado ya la cordillera? Sí, sí, de hecho, o sea, claro, durante mi estadía en Buenos Aires hice un viaje al noroeste de Argentina, a la provincia de Jujuy, para los festivales, justamente estuve ahí, los festivales, perdón, durante los carnavales, y justamente fue algo que se me quedó totalmente en la memoria, es un territorio muy único, entonces cuando me imaginé una pareja haciendo una gira, ¿no? Y en esa descomposición enseguida entró como esta idea de ir ahí, también porque lo que nos interesaba explorar es esta confrontación entre dos mundos, ¿no? De hecho, esta confrontación entre dos mundos llama mucho la atención y también se ve, se refleja bastante cuando ellos hacen la coreografía en frente de la gente, y que dices, realmente quizás han captado la esencia que ellos querían que captaran, y también te quería preguntar si la escena en la que Gonzalo, Gonzalo si no me equivoco, insiste en hacer esa presentación con la que le hospeda, ¿tiene algo que ver con esa desesperación de afianzarse, o qué querías transmitir con esa escena precisamente? Vale, pues justamente esa escena es una escena que surgió durante el rodaje porque no pudimos filmar una comisión de la comunidad como después hay en Puesto 6, y para mí era muy importante jugar con estos dos personajes, ¿no? Como Mónica siempre está como un poco más retraída, sin saber muy bien cómo relacionarse con estas comunidades también por pudor, ¿no? Y demás, y como Gonzalo es quien lucha por la relación a través del dúo, ¿no? Es como si poder escenificar ese dúo reafirmara una relación que se está agotando y que hace mucho que no funciona, ¿no? Entonces hay como esta insistencia que por un lado puede resultar incluso desagradable, ¿no? Porque es como que entra en confrontación directa, pero también para mí era muy importante eso porque cuando uno hace películas también hay un acto como de seducción y de intentar convencer para poder hacer, para poder retratar una realidad, y entonces Gonzalo tiene como este papel, ¿no? De entre, por un lado, estar muy convencido de lo que hace e intentar seducir para poderlo hacer porque cree en lo que quiere hacer y por otro lado porque piensa que eso salvará la relación. Y eso lo transmite bastante bien el personaje y está clarísimo. De hecho, también se me viene a la cabeza la escena en que están en la puerta esperando, está lloviznando y están esperando a la gente que entre y él es el que está desesperado mientras Mónica está tranquila diciendo, bueno, si no vienen, no vienen, ¿no? Era como un poco su postura y él, sin embargo, como agarrándose a un clavo ardiendo. Y me parece muy interesante, retomo lo que comentabas antes de los límites geográficos y los límites de una pareja, ¿de dónde surgió esta idea? Hay dos películas que siempre han sido muy importantes para mí, son Viajo in Italia de Roberto Rossellini y Fidanzati de Hermano Olmi, que son películas que tratan sobre la descomposición de una pareja, el fin de una relación, ¿no? Aunque después, bueno, en el caso de Viajo in Italia no termina siendo un fin, ¿no? Sino que se reconcilian. Y en general, ¿no? Como viendo este cine sobre las parejas, tenía como la voluntad de darle como una nueva vuelta al tema, ¿no? Es decir, cuando una pareja ya no está ni en ese plano de discusiones, sino que está instalado en una especie de altiplano de silencio suspendido donde no hay nada más que decirse porque todo está dicho. Y justamente era eso lo que me interesaba como explorar, ¿no? Y como el cine al final es un arte de los cuerpos, de ahí también esa idea de seguir con la danza y de llevarla al extremo y de decir cómo es el viaje de dos artistas que trabajan con su cuerpo, que su cuerpo es la herramienta, a cuatro mil metros, ¿no? Y como eso físicamente desgasta y hace que las crisis aún sean más profundas, ¿no? Cuando estás muy al límite físicamente, emocionalmente y demás, es cuando puedes decir hasta aquí, ¿no? Y tomar una decisión hacia otro lado. De hecho, aprovecho que me mencionas lo de crisis porque me había apuntado una frase que habías dicho de toda transformación abre una nueva crisis, que me llamó mucho la atención porque aparte de que se ve muy representado en la película, dije, guau, sí, o sea, sí, abre una nueva crisis, para bien o para mal, ¿no? Y un poco esto, ¿cómo lo vives tú a través de esta peli? ¿En qué sentido? Espera, y ahí te contesto, ¿en qué sentido cómo lo vivo yo a través de esta peli? Digamos, la peli es tu proyecto y quizás supone una transformación para ti a nivel artístico, todo, o sea, si me pudieras decir para ti misma cuál sería tu nueva crisis. Sí, 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 ahora te entiendo. Sí, claro, toda película, todo viaje es una transformación, ¿no? Y una película también es un viaje en este sentido y cuando haces una película como esta, siempre te quedas con cuestiones de cómo replantearte esa relación con las comunidades y, de hecho, la crisis que se me abrió a mí, aparte de quedarnos con el proyecto a la mitad, tiene que ver con volver a repensar el cine que hacemos, cómo lo hacemos e intentar ser más justa, ¿no? Con ese trabajo con las comunidades. Entonces, ahora estoy trabajando en un proyecto que pasa en Perú con una artista sonora mexicana, ¿no? Y entonces es volver a hablar de esta idea del desarraigo y de la herencia de un exilio, ¿no? Pero desde otra perspectiva, ¿no? También intentando pluralizar aún más la mirada, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, en dúo, ¿qué pasa? Que somos españolas, por así decirlo, ¿no? Poniendo como a estos actores en esa realidad. Y ahora el reto es, vamos, mucho más lejos con eso y que la actriz sea mexicana, ¿no? También, o sea, como, o sea, sí, o sea, hay algo que siempre me ha interesado, que es la interculturalidad. Y hay otra cosa que también me interesa mucho, que es ver cómo podemos decolonizar las relaciones entre Europa y América Latina. Y justamente creo que por eso estoy insistiendo en ello, ¿no? Porque siempre hay como esta relación de colonizador-colonizado, aunque no la quieras. Sí, y siempre está ahí y es algo muy difícil de superar y creo que no se puede superar. Algo de la distancia esta insalvable que se cuenta en dúo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ahora la nueva crisis tiene que ver en buscar maneras, si es que las hay, ¿no? De mover ciertos límites, ciertas fronteras, intentar hacer cine estableciendo vínculos reales, digamos, y puentes entre Europa y Latinoamérica que no sean desde ese lugar, ¿no? Pues qué interesante, me parece súper interesante y más, bueno, yo soy de Venezuela y a mí me encanta España. De hecho, bueno, me vine a estudiar, estudié en la Pompeo y vi que te graduaste en la Pompeo también y dije, mira, qué casualidad. Y yo lo he vivido, ¿no?, de cerca y es lo que dices, muchísimas veces somos inconscientes de ello. Y es un poco el tema de los sesgos, ¿no?, que somos completamente inconscientes y está todo mucho más, mucho más, digamos, polarizado, pero mucho más, bueno, no sé cuál sería la expresión, pero hay mucha más conciencia en ese sentido. Pero siempre hay un dejo de, y eso a mí me ha llamado mucho la atención porque es primera vez que lo he sentido desde que, pero sí, sí, mira, es interesante. Luego, un poco quería preguntarte, en la peli hay momentos en donde aparecen imágenes y aparece la voz de Mónica Noff. Y yo te quería preguntar cuál era el propósito de, para ver si lo entendí, cómo querías transmitirlo. Sí, también hay algo que para mí es muy importante en este tipo de películas, que es que cada espectador o espectadora conecte de la manera propia que lo sienta con lo que se le ofrece, ¿no?, de ahí que sea una película también abierta donde se abren caminos y se intuyen cosas, ¿no?, y cómo se trabaje desde ahí. Pero para nosotras, desde el montaje, ¿no?, con Ana Fav, que es montadora, quisimos construir en esta idea de la dualidad y del dúo un doble viaje, ¿no?, el viaje compartido entre Mónica y Colate con las comunidades y el viaje paralelo de Mónica, que es el Super 8, ¿no?, y es ese espacio interior donde ella se guarda como un espacio de silencio para sí y la inmensidad resuena, ¿no?, como en la intimidad más íntima. Entonces son como pensamientos, sueños, deseos, miedos, recuerdos que se mezclan, ¿no?, es eso, es dar imagen a un espacio interior. Introspección absoluta. O sea, yo lo entendí tal cual y, de hecho, cuando veía las imágenes me imaginaba que era la voz de su cabeza, como ella iba diciendo sus pensamientos, ¿no?, y todas estas imágenes son las que se le vienen a la cabeza cuando pensaba en estas cosas y me pareció un recurso muy interesante porque se repite y decía, ostras, esto se lo tengo que preguntar porque creo que el mensaje está claro, pero sí que es verdad que es algo, bueno, para mí novedoso porque nunca lo había visto de esa manera y creo que está muy bien. Y bueno, así un poco para acabar, ¿qué quisieras decirle a los espectadores para animarlos a ver la peli? ¿Qué destacarías? Pues la película, digamos, es una invitación a hacer un viaje junto a dos personajes y al final es una película muy bella, es dolorosa, pero también es muy bella y es una película que habla del amor, justamente, ¿no?, de cómo amar a veces tiene que ver con seguir un camino distinto al que llevas, ¿no?, y el amor en sus múltiples formas, también no solo de pareja, sino hacia el mundo, hacia las raíces, es decir, que sí. Es interesante porque al final todo va un poco globalizado, ¿no?, quizás a veces tendemos a pensar que el amor solo es con una pareja y en realidad el amor es por muchas cosas, es por tus raíces, es por los sitios en los que te has sentido bien y creo que a mí en lo personal me gusta mucho cuando pelis o cuando, bueno, propuestas cinematográficas desmitifican un poco o rompen un poco con la idealización de lo que es el amor, ¿no? Un matrimonio que lleva tanto tiempo, obviamente no es perfecto, obviamente somos seres humanos y lo típico que a veces ves pelis que dices muy bonito y todo, pero es que es irreal. Y entonces, claro, cuando llegas a la vida de adultez de verdad y dices pues esto es lo que me esperaba la vida y a mí las pelis me han mostrado lo contrario, creo que también es interesante dar visibilidad a esto y que puede pasar y que incluso hay muchas personas que la pueden ver y se pueden sentir muy identificadas. Incluso yo soy fiel creyente de que el cine a veces te ayuda a tomar decisiones, te cambia vidas y, no sé, me parece muy interesante y te lo quería decir porque ya que te tengo aquí me hacía ilusión. No, y en este sentido lo que sí que en la película es una apuesta muy clara es tratar el amor desde un lugar más profundo que tiene que ver con distanciarse al máximo posible del amor romántico, que es esto que estabas hablando tú, ¿no? De cómo vivimos en una sociedad donde todo gira en torno a la pareja y somos en función de nuestra media naranja y demás, cuando esto es un sinsentido para mí, ¿no? Eso, el amor es cómo te relacionas, ¿no? O sea, y ahí es un poco lo que dice Mónica, ¿no? Cuando se plantea, justamente entrando en contacto con personas tan nobles como Doña Soriano, ¿no? Plantearse cómo se han llegado a encerrar ellos del mundo y darse cuenta de la poca generosidad que tienen la forma de relacionarse con el mundo. Entonces, eso es como el amor que da como ciertas personas es lo que te permite ver qué es el amor, ¿no? Y cómo amar. Aprender a amar. Es una película sobre aprender a amar. Qué bonito. Bueno, pues muchísimas gracias, Meritxel, por tu tiempo y por esta peli. Muchas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.